A 20 meses que estalló la crisis en Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, demandó que no vuelva a haber fallecidos como producto de pensar distinto a los ideales del gobierno. Asimismo, se demandó la liberación de los reos políticos. Hasta el día de hoy, son hoy 20 meses de esta crisis en una situación donde, como sector privado, lo que nosotros queremos es que no vuelva a haber un muerto en este país producto de diferencias, porque pensamos distinto, que no siga habiendo presos, que no siga habiendo gente que tenga la decisión de irse al exilio, que no sigamos perdiendo empleo, que no sigamos perdiendo empresa, que no se siga cerrando una empresa. Cada empresa que cierra es empleo que se pierde y es una situación que afecta a todos los nicaragüenses. Y aquí hay que entender que, mientras sigamos en esta diferencia de narrativa, los que están perdiendo son los nicaragüenses de a pie, son los ciudadanos nicaragüenses. Hoy estamos viendo cómo se han incrementado los precios, cómo se afecta el consumo. Hoy estamos viendo cómo se pierde empleo. Hoy estamos viendo cómo se aumenta la pobreza. Y el único que puede hacer que esto ya acabe y vuelva una senda que no es la de la autodestrucción o la de la destrucción es el propio gobierno. José Adán Aguerri, presidente del COSET e integrante de la Alianza Cívica, asimismo llamó al gobierno Ortega Murillo a garantizar a los nicaragüenses un estado de derechos. En todo caso, el llamado que nosotros hacemos es que vivimos a partir de esa fecha en un país que no tiene estado de derecho, que no tiene garantía, y que de esa visión tenemos que seguir insistiendo en el cumplimiento del acuerdo que firmó el gobierno con la Alianza Cívica en los acuerdos del 29 de marzo, obviamente los acuerdos del 27 de marzo, donde seguimos pidiendo una Navidad sin presos políticos. Y creo que lo que menos puede haber es respuesta a esta salida con amenazas, con coacción, con represión. Yo creo que él tiene que darle una respuesta a todos los nicaragüenses y esa respuesta pasa por devolvernos el estado de derecho, esa respuesta pasa por devolvernos la garantía, esa respuesta pasa por darnos una salida, un acuerdo político que nos dé una salida por la vía cívica, pacífica, electoral, y que nos permita una reforma, tener la certeza de que podamos ir a un proceso electoral que sea creíble, que sea transparente y que sea observado nacional e internacionalmente de manera independiente. Noticias 12, Teresa Reyes.